La constelación del ira y los orígenes humanos. Este video es sobre la matriz. Vamos a leer este archivo de la matriz donde habla de un juego universal. Este archivo como tal no habla del juego universal, solo explica lo que hicieron los carios y los felinos después que entraron al segundo juego, cuando entraron por segunda vez. Por lo tanto, este archivo no nombra tanto el juego universal, sino comienza a explicar lo que hicieron estos dos grupos de jugadores cuando entraron al juego de integración de polaridad al segundo juego por segunda vez. Tenga en cuenta eso. Es una explicación, un resumen de lo que ellos empezaron a hacer cuando entraron al segundo juego por segunda vez. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de esta realidad. Esta hoja que usted ve aquí representa la matriz. representa el cuadro de aquí arriba, representa el mundo real. Le llaman los cadistos, mundo real. Y usted busca en internet los nanlu, la primera raza humana, y empieza a hablar de ellos, que ellos tienen poderes psíquicos y mentales y le evitan, y que ellos crearon el juego universal, o sea, el primer juego. Y el juego, este juego es individual, y luego crearon un segundo juego, llamado juego integración de polaridad. ¿Qué quiere decir juego integración de polaridad? Juego de multijugadores en línea. Entonces, todo este pedazo de aquí abajo es el segundo juego. Entonces, este es el mundo real, este es el juego universal, y este es el juego integración de polaridad. Toda esta parte de aquí es el segundo juego donde estamos nosotros. Nosotros estamos aquí en este cuadrito, porque este cuadrito es como una representación. Entonces, dentro de este cuadrito, que usted ve aquí, está representada tres galaxias. Aquí adentro hay tres galaxias, que es la Vía Láctea, la constelación de Lyra, la constelación de Orión. Estas tres, estas tres están metidas aquí. Están metidas aquí, y esas tres están dominadas bajo la familia draconiana. Aquí la familia draconiana, los reptiles, los reptiles, la serpiente, los draconianos, y los grises, que son robots, hechos por los draconianos. Entonces, este perímetro está bajo este juego 3D, que fue creado esta realidad para nosotros. Entonces, en este puntico aquí estamos nosotros. Entonces, esto está bajo el imperio de los draconianos. Y todo este es el segundo juego. Por lo tanto, nosotros no estamos solos. Es mentira que estamos solos, porque mire, de aquí están estas dos cercanas. Y luego están todos los jugadores de aquí del segundo juego, que los archivos dicen que son millares de jugadores. Y luego están los jugadores del primer juego, y luego están las personas del mundo real. Entonces, no estamos solos, es una mentira, es un engaño. Todo es un engaño, lo que nos han dicho aquí en la tierra. Bajo el domo todo es mentira, una absoluta mentira. Entonces, esta es la representación de la matriz. Este es el mundo real, este es el primer juego, este es el segundo juego, y nosotros estamos aquí, en este puntico. Entonces, todos los demás jugadores de aquí afuera, de aquí, están en pelea con estos, por nuestra liberación. Entonces, esta es más o menos la representación de la matriz, porque usted vaya entendiendo toda esta locura. Entonces, esa es nuestra realidad, mire, ahí está. Una representación plana, una representación 2D de nuestra realidad. Entonces, esto que tenemos aquí es una representación de la matriz. Entonces, vaya familiarizándose con esto que está aquí, que es la Vía Láctea. Esta es la constelación de Lira. Esto que está aquí es el planeta Vega, y este es Abayón. Esta es la constelación de Orión, y este es el cinturón de Orión. La estrella del medio, el planeta Anilán, donde los creadores del juego le dieron a los carios un planeta, se lo crearon. Este es las Pleiades. Y aquí fue en el planeta, la constelación de Lira, llamado Abayón, que los creadores del juego le dieron a los felinos, a los jugadores felinos, el planeta. Entonces, cuando ellos entran por segunda vez al juego, ya todos los planetas estaban creados. Entonces, este archivo comienza a explicar lo que hicieron los carios y los felinos después que entraron por segunda vez al juego. Estos que están aquí son los felinos, que le dieron, ellos entraron por segunda vez al juego. Y ese archivo comienza a explicar lo que ellos empezaron a hacer cuando entraron al juego por segunda vez. Y estos son los carios, los pájaros, los jugadores pájaros. Entonces, eso es lo que va a explicar ese archivo. Ese archivo comienza a explicar lo siguiente. Que los creadores del juego universal crearon el juego Integración de Polaridad, que es un juego multijugadores en línea. Y que ellos crearon todas las galaxias, los planetas y que introducieron a los jugadores. Y que el juego se vía estancado, porque ningún grupo de jugadores lograba salir al primer juego. Entonces, debido a ese estancamiento, hubieron dos grupos de jugadores que salieron. Que fueron los carios y los pájaros, los leones y los felinos. Cuando ellos salen, son introducidos por segunda vez. Pero ya todo estaba creado. Entonces, eso es lo que viene a hablar este archivo. De viene a contarnos esa historia de ahí para acá. Entonces, ¿qué tiene que entender usted? Usted tiene que entender una cosa. Esto que usted ve aquí es la matra, una representación del final de la matra. La comunidad científica, los científicos en el colisionador de hadrones de Suiza, después de estudiar la nanopartícula, el mundo cuántico, al estudiar las partículas más pequeñas, al enfocarse sobre ellas, para estudiarlas, la partícula se piceleó. Así como usted ve esta imagen piceleada sobre un fondo negro. Este fondo negro es al final de la matra. No hay más nada que estudiar de ahí para allá. El mundo cuántico llegó al final. Las nanopartículas llegaron al final. No hay más nada. Al ello encontrar este hallazgo, se fueron a estudiar los videojuegos. Entonces, al estudiar los videojuegos, también las partículas presentaron la misma característica y anomalía. Se picelearon sobre un fondo negro. Ese fondo negro al final de la matriz. No hay más nada de ahí para allá. Entonces, debido a eso, la comunidad científica está diciendo que estamos dentro de un juego, que este mundo no es real. Pero ellos no tienen esos archivos que hablan del juego. Entonces, esos archivos, yo los conseguí. Entonces, los archivos se llaman... Ese que vamos a leer. Este es mi canal de YouTube, perdón, que se llama Descubran el Cornavirus. Ese es mi canal. Tienen que ir allí y ver los videos que se llaman... El Juego Universal es una matriz. Explicación del Juego Universal 1. Explicación del Juego Universal 2. Archivos de la matriz. Y Destrozando la matriz. Y Los Carios, Siniestro y Terrorífico. Y este video que lo voy a montar, que se llama Los Orígenes Liranos. La constelación de Liria y los Orígenes Humanos. Entonces, vaya a mi canal. Terminé de ver los otros videos para que pueda entender toda esta locura. Entonces, cuando usted va a Internet y coloca Siniestro y Terrorífico, Los Carios, Raza Estelar. Se va a la opción de imágenes. Le va a salir todo esto que encuentra aquí. Todas estas imágenes son los archivos que hablan del juego universal. Todas estas imágenes humanos con rasgos de animales comienzan a hablar de ese juego universal. Entonces, usted coloca así Los Carios, Raza Estelares. Se va a imágenes y comienza a votar todos esos resultados. Y aquí está el archivo que ya hice un video. El archivo que estamos leyendo ahorita es otro. Pero todos estos hablan del juego universal. Entonces, ya sabe dónde buscar porque todo esto está hablando de lo mismo. Que este mundo no es real. Ahorita estamos leyendo este archivo. Entonces, ya sabe dónde buscar para que usted mismo lea y descubra la verdad. Este archivo se llama Los Orígenes Liranos y es muy bueno. Entonces, uno. La comunidad científica le está diciendo que está dentro de un juego y yo le estoy mostrando los archivos que hablan de ese juego. Entonces, es hora que despierte, abra sus cinco sentidos y comience a ver esta verdad. ¿Qué dice este archivo? Dice lo siguiente. Nuestro origen no está en el planeta Tierra, sino en la constelación de Lira. Hubo, al parecer, muchos planetas colonizados en la región del cielo que llamamos la constelación de Lira. No tenemos los nombres de estas estrellas o no habrá sido por lo menos unos cientos de millones de años atrás. La sabiduría espiritual faltaba entre los liranos y típicamente surgieron conflictos con posteriores guerras. Sin embargo, con el desarrollo de la tecnología espacial, los liranos amantes de la paz partieron de Lira y finalmente descubrieron la tierra que estaba deshabitada. Bien, aquí también tiene que entender que esa información está comprimida y está a medias verdades. Mienten en unos aspectos porque, como les dije, ellos cuando entran por segunda vez ya todos estábamos aquí. Ya nosotros estábamos aquí en la tierra y solo que se nos había olvidado que estaba dentro de un juego. Entonces, nadie, ningún planeta estaba deshabitado, ningún planeta estaba solo. Entonces, sigue diciendo, otros de Lira fueron directamente a las pleyades. Dice, nota, parece que hay cierta contradicción en el campo de la nueva era en la relación con el origen verdadero del hombre. Sin embargo, nosotros favorecemos este. No obstante, también debemos observar que este origen, en su tanto flexible y se refiere al primer formato humanoide, la conciencia existirá en otras formas mucho antes de esto. Este archivo, aunque trata de hablar cómo crearon al hombre, a la final no te lo dice, pero yo se lo voy a explicar. El viaje fue largo, de hecho, tomó generaciones. Ellos no tenían el viaje interdemicional, por lo tanto, no regresaron a sus propios planetas. La raza de Lira en sus mundos, no, mundos de origen eventualmente evolucionaron y se transformaron a la cuarta densidad, pero los liranos se colonizaron el planeta Tierra. Por lo menos aquí miente mucho porque dice, las razas de Lira y sus mundos de origen eventualmente evolucionaron y se transformaron a la cuarta densidad. No se transformaron a ninguna cuarta densidad, ni cuarta dimensión, sino que la constelación de Lira fue invadida por los draconianos y están aquí mismo, más allá del domo de la Vía Latia, están ahí. O sea, ellos son los que nos tienen prisioneros aquí. Entonces sigue diciendo. Sin embargo, más conflictos y guerras se desarrollaron en la Tierra causando una nueva división en población. Un grupo fue al sistema de las pleyades. Este grupo prestó atención a su condición emocional perturbada y centros de energía en la meditación y en lo espiritual, como lo hicieron los habitantes existentes en las pleyades. Aquí lo que importa de este archivo es cómo comienzan ellos a hacer hibridaciones y conquistar planetas y destruir planetas. Todo ese desastre que comenzaron a hacer los felinos y los liranos, los carios y los felinos, después que entraron al segundo juego. De ahí hay cosas que no son como ciertas. Para entender todo este rollo, usted tiene que leer todos los archivos y empezar a armar como un rompecabezas y sacar lo que es verdad y lo que es mentira, lo que no se dice, porque toda la información que llega aquí de nosotros, todos estos archivos están muy comprimidos. O sea, mire, están contando la historia de más de miles de millones de años en tres hojas. Entonces sigue diciendo. Sin embargo, más conflictos y guerras se desarrollaron en la Tierra, causando una nueva división en la población. Un grupo fue al sistema de las pleyades. Este grupo prosperó atención a su condición emocional perturbada y centros de energía en la meditación y en lo espiritual, como lo hicieron los habitantes en las pleyades. Entonces, ¿qué cuenta esto aquí? En otros archivos cuenta lo siguiente. Que en este planeta Vega, que está más cerca de la Tierra, dice, un grupo de ellos llegó a la Tierra, aquí a la Vía Láctea. Y cuando ellos llegan, también cuenta que llegaron los draconianos, la familia draconiana. Entonces, eso es lo que está explicando ese pedacito ahí. Entonces, cuando ellos están aquí, llegan los draconianos, ellos pierden la pelea y se van a las pleyades. Pero aquí en las pleyades ya había jugadores. Y ellos se acoplejan a este sistema, estos nuevos jugadores y a las normas. Y ellos no regresan a la constelación de Lyra, donde vinieron de planeta Vega, porque la constelación de Lyra fue invadida por los draconianos, por la constelación de Orión. Invadió la constelación de Lyra y invadió a la Vía Láctea. Entonces, eso tiene que irlo entendiendo. Dice, ellos hicieron todo lo posible para evitar cualquier negatividad. Como resultado, estos seres particulares o pleyadianos evolucionaron miles de años por delante de sus monólogos en la Tierra, donde la lucha y la destrucción continuó, dando como resultado unas 18 civilizaciones separadas y consecutivas en la Tierra. Escuchen, 18. ¿Usted sabe algo de eso? Nada. ¿Cómo ha sido canalizado por Robert Zafiro? Desde que habita la Tierra, esta raza ha sido objeto de innumerables interacciones con extraterrestres. ¿Qué son extraterrestres? Jugadores, compañeros de juego. O sea, todos los extraterrestres que tenemos ahorita en este pedacito de triángulo, nosotros no conocemos ni los jugadores que están más aquí cercanos, en la Vía Láctea, que hay más planetas y ahí hay otros jugadores. Ni conocemos los que están aquí en la constelación de Lyra ni en la constelación de Orión ni en la constelación de Lyra. Entonces, todos estos son jugadores, todos estos son extraterrestres, más los que están aquí afuera. Todo lo que usted conoce como extraterrestres son los conjuegos, los jugadores, compañeros de juego que entraron a este juego. Dice, volvamos a los liranos, nuestros antepasados. En los planetas del sistema estelares en Lyra existen considerables diversidad, como en el caso hoy en la Tierra. Y según la canalizadora Lisa Roger Hall, los primeros liranos, la primera expresión de lo físico era más pequeña que el actual ser humano promedio. A medida que la cultura del ira se desarrolló corriendo en paralelo con la colonización de la Tierra, colonización, escuche, colonización, invasión, o sea, los cambios genéticos ocurridos alteraron estas características físicas, se formaron muchos grupos. Sigue diciendo en la otra hoja, exhibiendo diferentes, diferencias físicas, muchos mayores que las actuales, entre nuestras diferentes razas etnias. Aquí es donde comienza a hablar de los gigantes, por eso es que la Biblia comienza a hablar de gigantes. Aquí es donde se formaron los gigantes que llegaron a la Tierra. Un tipo de gigante del ira se dice que es de 6 a 9 pies de altura. Las mujeres estaban en el rango inferior. Esta raza más alta era el producto de la continuación, existencia en los planetas del ira, mayores campos gravitatorios. Los liranos del ira visitaron su tierra colonizada. Su tierra colonizada, escuche, los liranos del ira. Y no son los liranos, son ya los que nos vemos y los que nos visitaron fueron los draconianos después que invadieron Lira. Por lo tanto, aquí debería decir los draconianos provenientes de Lira que visitaron su tierra colonizada. Escuche, por un periodo de tiempo y el culto a los dioses en la Tierra tiene algún origen en los gigantes liranos, como indicaba una mitología griega. Estos liranos también eran de raza caucásica de piel y cabello y ojos claros. El pelo marrón medio era inusual. Tenían un rasgo predominante de ser autoritarios. Ellos actuaban como padres, pero unos muy estrictos y los seres humanos los amaban como les temían. Sigue diciendo, los liranos estaban comprometidos a gobernar la humanidad. Mientras los ETC que les acompañaban, los sirios, eran benevolentes. Siria es un planeta cerca aquí de la Vía Láctea y los ETC son los extraterrestres. Porque los liranos no llegaron solo a la Tierra, llegaron con los jugadores reptiles, con los jugadores serpientes y con los jugadores draconianos, gobernados por Jehová. Era su líder. Entonces, este, y los grises son robots que ellos han creado para controlarlo. Entonces, ese fue el grupo que llegó aquí, lo que se llama la familia draconiana. Sigue diciendo, una rama genética de esta raza de cuerpos altos eran los liranos pelirrojos. Su piel era muy blanca y los ojos verdes claros. Pero no todos eran altos. Algunos eran de la estatura humana promedio. Estos pelirrojos han sido acusados por otros mundos como invasores y saqueadores. La raza pura era agresiva, violente y hasta cierto punto rebelde. El pelo rojo fue aparentemente el resultado de la colonización de otro planeta en el que el contenido mineral y la atmósfera causaron mutaciones, conduciendo a una tonalidad roja. Se formaron subgrupos adicionales, pero en general no se heredaron los genes de la raza caucásica lirana y los gigantes y los cabezas rojas. Otra influencia más proviene de un lirano más raro de una piel más oscura. Los rasgos son caucásicos, pero la piel de color marrón claro. Los ojos son de color marrón con un poco de verde. Este grupo ha traído la influencia genética para las razas de Pakistán y las razas indias, pero ninguna de nuestras razas de hoy son extensiones puras de estos tipos de liranos. Además, este grupo de liranos era muy pasivo y tranquilo con una carencia de reacción emocional. Esta raza de piel más oscura tiene similitudes con los veganos que se describen más adelante, pero tienen una estructura genética diferente. El vegano era más moreno y fue el que llegó aquí a la tierra primero. Una falta de contacto hoy con los liranos parece ser debido a su avance, pero tienen dificultades con las vibraciones emocionales de la tierra. Sin embargo, tienen una gran independencia y la capacidad de adaptarse a otros ambientes planetarios. De hecho, han sido llamados los camaleones del universo por los arturianos. Los arturianos es otro grupo de jugadores que usted les llamaría extraterrestres. Ellos irradian luz desde sus áreas de las cabezas pero les resulta difícil satisfacer los centros del corazón mientras están en la atmósfera de la tierra. El rasgo de independencia es muy valioso que los seres humanos han adquirido en el movimiento de la nueva era. Los liranos se mueven en muchas bandas de frecuencia pero pueden establecerse en una al surgir la ocasión. Los tipos de lira mencionados hasta ahora son humanoides en apariencia. Hay subgrupos que son maníferos que parecen pájaros y felinos. ellos representan algo de nuestra mitología. Escucha lo que dice aquí. Mira este tipo de mutación. Los tipos de lira mencionados hasta ahora son humanoides en apariencia. ¿Qué es un humanoide? Por lo menos nosotros somos humanos. ¿Qué es humanoide? Superman. Sí es. Él es un humanoide porque él tiene habilidades psíquicas y mentales que nosotros no tenemos. Entonces, esa es la diferencia entre humano y humanoide. Entonces dice los tipos de liras mencionados hasta ahora son humanoides en apariencia. Hay subgrupos que son maníferos que parecen pájaros y felinos. Una liga, una hibridación, mire, entre pájaro y felino. Ellos representan algo de nuestra mitología. Los liranos con apariencia de pájaro eran muy delgados, con fracciones afiladas y angulares que se asemejan a un pájaro. Son intelectuales, científicos y exploradores. Escucha, eh. El lirano que parece un felino tiene rasgos como los felinos de nuestro mundo. No son gente gato, sino humanoides con características felinas. Muy ágiles y fuertes. La nariz es similar a la de un gato y las orejas un poco puntiagudas. Los ojos son grandes y la boca delicada. Ellos no tienen piel, sino tienen una capa de pelo fino para protegerse los rayos ultravioletas fuertes de su planeta. Por eso le digo a cada uno le dieron un planeta con características. Los ojos de los liranos y también los veganos son pronunciados y esta inaceptación ha sido representada en la civilización egipcia en una imitación de los dioses. Por otra parte, los liranos que visitaron la tierra fueron tratados como dioses por los terrícolas y estos deseaban mantener esa actitud y control como resultado. Los dioses liranos alteraron los genes terrícolas para crear los ojos pequeños y simiescos de los simes. Así, los ojos pequeños humanos son particularmente notables en la mayoría de los extraterrestres. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando cualquier jugador nos ve, nos mira a los ojos, sabe que nosotros somos los jugadores terrícolas, los jugadores homo sapiens, que esa era nuestra programación original y que fuimos cambiados a humanos. Cuando aquí dice, por otra parte, aquí está marcado en amarillo, por otra parte, los liranos que visitaron la tierra fueron tratados como dioses por los terrícolas. Esto es mentira. Ellos nunca visitaron la tierra y nosotros nunca los tratamos como dioses. y estos deseaban mantener esa actitud y control. Escuche, como resultado, los dioses liranos alteraron los genes terrícolas. Esto es mentira porque hay otros archivos que cuentan que un grupo de veganos llegó aquí a la tierra cuando ellos están en ese proceso de ayudarnos, llegaron la familia draconiano y nos invadió y peleó con los veganos y los veganos se fueron a las pleyades. Entonces, ahí salen los jugadores pleyadianos. Entonces, ellos pierden y nosotros quedamos bajo el yugo de la familia draconiana porque ya la constelación de Lira había sido invadida por los draconianos. Por lo tanto, no son liranos los que llegaron, no fueron felinos, fueron los draconianos. Entonces, la familia draconiana está conformada por los jugadores draconianos, los jugadores que se hicieron hibridación con los dragones antiguos, los jugadores reptiles, los que se hicieron hibridación con los reptiles y los jugadores serpientes. Entonces, este parrafito aquí dice medias verdades. En la siguiente hoja sigue diciendo, como una parte divertida hoy cuando el ser humano se ve en el espejo recuerda inconscientemente al símil. Los sirios que estaban presentes en la tierra en ese tiempo se tomaron una visión más afectuosa de los terrícolas. No estaban de acuerdo para ella era demasiado tarde para cambiarlo. De hecho, los sirios alientan la práctica a hacer hincapié en los ojos para que nunca olvidasen a nuestros antepasados, los liranos. La mayoría de las civilizaciones se refiere directamente a la tierra se originaba en la constelación de Lira. Los veganos también tienen la influencia en Lira antes mencionada, pero Vega es una estrella dentro de Lira, tiene, sin embargo, la independencia genética suficiente como para ser considerada tener un genotipo único. Más adelante, este linaje genético de Lira y vegano fue diseminado por la constelación de Altair, Sirio, Antares y Orión. La genética vegana produce un ser físico de 6 a 7 pies de altura. Cuando nosotros vamos a este archivo que se llama Los orígenes liranos, búsquelo así en internet, tome un capture, búsquelo, habla lo mismo. Aquí vuelve a mencionar ese foco de dominio de la familia draconiana. Este archivo explica que son los mismos y que son la familia draconiana y aquí vuelve a nombrar los mismos. Los terrícolas, por supuesto, y los pleyadianos son más de pie clara, los liranos. Los de Orión y Sirio son algo más veganos. Ahora sí existe una mirada atrás, mirada de otras civilizaciones. Por ejemplo, en la cadena genética de Vega están Alfa Centauri, Altair, varios planetas del sistema Draco y algunas civilizaciones en la Osa Mayor. Estos son protagonismos de menor importancia. Se comienza a hablar todos esos planetas y jugadores que están bajo el dominio de la familia draconiana. Este archivo comienza y explica mucho y comienza a decir que somos los mismos. Somos la familia draconiana que tenemos estas tres galaxias bajo nuestro poder, bajo un juego 3D y bajo el engaño de la mentira creándoles una realidad que no es verdad. Entonces, si usted quiere entender toda esta locura, va a tener que empezar a leer mucho. Aquí sigue diciendo, la piel es caucásica y oscura y es más grueso que los seres humanos, permitiéndole soportar altos grados de calor y frío. El color del cabello es principalmente negro, aunque algunas razas veganas no tienen pelo. Los ojos son llamativos con pupilas grandes y oscuras con iris y procediendo un párparo. En contraste con los grandes ojos oscuros de los Z, que no tienen párparo. Los Z creo que le llaman los grises también. Tengo que averiguar bien en los Z. La descripción anterior describe el tipo humanoide del vegano con apariencia humana. Existe otro tipo de apariencia reptil y de insecto. Escuche estas cosas y por eso es que existen estas hibridaciones locas que también la nombra la Biblia y estos archivos comienzan a hablar de esas hibridaciones locas. Escuche. Es otro tipo de apariencia reptil y de insecto. Una combinación de dos jugadores. O sea, estos archivos comienzan a contar que ellos comenzaron a hacer muchas hibridaciones y a ponerse muchas cosas. O sea, es como que voy a ponerme ojos de águila, cola de caballo. O sea, empezaron a agarrar de cada animal, de cada jugador y empezaron a agarrar programación y adaptarse. Dice que hay unos que terminaron hasta sin forma de tanta programación loca hibridación que se hizo. Entonces, aquí tienen que entender todo eso. Sigue diciendo, algunos de los subgrupos tienen un tinte verdoso a su pie. Los ojos son muy grandes con nariz pequeña y mandíbula prominente. Esta última es la apariencia de reptil cuando se empuja hacia adelante y de insecto cuando señala hacia abajo. Escuche, escuche, toda esa poca vibración como cambian al moverse adelante para atrás. Cualquier parecido con las películas de ficción es pura casualidad. La descripción anterior describe el tipo humanoide del vegano con apariencia humana. Existe otro tipo de apariencia reptil y de insecto. Algunos de los subgrupos tienen un tinte verdoso muy... Allá va. Quedé aquí. Las águilas eran símbolos comunes para muchos liranos. Ahora ya saben por qué Estados Unidos utiliza el águila porque ahí detrás de Estados Unidos detrás de Donald Trump gobiernan los draconianos las entidades oscuras que usted nunca ha visto y conoce que viene de la constelación de Lira que adoptaron el águila como símbolo. Entonces ya saben por qué está allí también en Estados Unidos. En particular el FENI adoptado por la gente de tierra. Adoptado. El FENI adoptado por la gente de tierra. No, señores. Cuando fuimos invadidos ellos adoptaron todo esto aquí. Nada. Eso es lo mismo que egresó al Colón. Cuando llegó a Latinoamérica impuso el catolicismo. Entonces, no que nosotros adoptamos. Ellos nos adoptaron. Pero el mito viene de la civilización de la tierra. Era un símbolo para ellos que su imperio nunca sería destruido. Se les dio poder y fue utilizada para mostrar su fuerza en la batalla. La mayor parte de la información anterior vino al material de Lisa Royer en particular su excelente libro El Prismo de Lira. Léanse ese libro El Prismo de Lira. Yo todavía no tenía el placer de leerlo. Dice Los planetas de Lira probablemente podrían decirse que son el origen de la conciencia del alma en relación con los organismos del tipo humano de superficie de suficiente densidad como para ser etiquetados e identificados como humanos. No obstante si uno examina un punto de conciencia más cerca de la fuente más arriba de la jerarquía se podría producir un resultado diferente. El nivel del alma de los seres humanos habrá estado por el universo en particular ya que como hemos implicado las fronteras se disuelven a medida que abordamos una mayor aproximidad a la fuente. En este nivel superior es afirmado en la literatura esotérica que 60 millones de monadas eso quiere decir que 60 millones de almas fueron creadas a partir de la fuente fueron creadas a partir del juego lo que quiere decir cuando una de estas monadas luego se extiende a muchas almas que a su vez se proyectan de nuevo en extensiones humanas y de almas. Esto que está subrayado aquí en amarillo fíjese el archivo se llama la constelación de Lira y los orígenes humanos tratan de explicarte los orígenes humanos y luego te resumen y te dicen que no saben escuchen nota aquí donde está en amarillo aquí nota como ya sabemos como ya se ha indicado plantilla señalar el origen exacto de los seres humanos es probablemente imposible ya que depende del contexto donde trazamos como que imposible señores o sea te tratan de explicar esto y luego te mienten claro porque la información aquí llega reducida y los draconianos no quieren que esto llegue y nunca se sepa entonces la manipula y la engaña entonces quiere decir que cuando los creadores del juego de integración de polaridad crearon el segundo juego crearon todo el universo los planetas las galaxias los planetas ya nosotros estaban los creadores introdujeron los jugadores y luego hubieron dos grupos de jugadores que salieron y entraron por segunda vez todos estaban absolutamente todos y ellos después que entraron comenzaron a hacer ese desastre que explica ese archivo entonces ya nosotros estaban y el archivo sin embargo dice que no sabe cómo explicar de dónde venimos nosotros ni cómo otros llegamos entonces todo esto usted lo tiene que entender analizar y despertar porque yo le estoy diciendo que la comunidad científica está diciendo que estamos dentro de un juego yo le estoy mostrando los archivos que comienzan a hablar de todo este juego de todo este desastre de toda esta locura entonces nosotros ya estaban entonces entienda esto nosotros estábamos cuando ellos entraron por segunda vez al juego al juego y luego vinieron y nos invadieron entonces esa es nuestra triste realidad y nos invadieron y nos invadieron y nos invadieron y nos invadieron